Bueno, eso fue una noche, o es una noche increíble, ahora tenemos como a las 3 de la mañana, es que esa feria empieza mañana a las 9, pero para hacerlo mañana a las 9 hay que venir aquí a las 10 de la noche, cuando nos retrasamos y llegó como a las 12, y igual me hicieron un puesto. Ahora a la noche vienen las buscas que compran y vendían impresionantemente como 100 dólares aquí en una bar de obras de la noche, oficialmente la feria todavía no empezó, todo se tiene su puesto, y bueno, es impresionante. Yo les recomiendo andar a Instambul a hacer feria, es una experiencia única, cuando miramos por un barrio o una nueva zona, yo pensaba, no, ni loco hay una feria, también otro turco me dice, no, eso es a las 9, ¿cómo va a tener feria? Yo digo, sí, es verdad, hay una feria en la noche, que nadie sabe, que solo los buscas quieren, los turistas vienen mañana a las 9, pero bueno, lo que quieren vender lo venden en la noche, y yo ya no sé mi día, y el día todavía la empezo. Y bueno, está buenísima, saludos a los feriantes de Trista Navaja, de Buenos Aires, de todo el mundo, y lo recomiendo, hacen una retenista, está buenísima. Gracias.